el playable bueno amigos aqui tenemos una avenida muy concurrida donde podreis disparar a quien nos salga del pene Es gratis, esto es América, es un derecho nacional No sé, es un país libre Por la entrada del autobús, por dos dólares, podréis disparar, todo el mundo se os facilitará un arma Que viene, conduce nuestro conductor ¿Vas a pagar mis dos dólares? Es un bus público, un transporte público La policía es únicamente un señuelo Te disparan para hacerlo más real Pero no pasa nada, si los matas, tú no hay problema Son balas de Airsoft, no son de Ali Eso La sangre es ketchup Solo me quedan 14 balas Este autobús es una estafa ¿Qué coño hace? ¿Y cómo es que sale la cola por la parte de atrás? Pues porque, no sé Es el autobús de James Bond Tiene armas incorporadas Tres 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 Madre mía, esto se va a la paz Acelera, acelera, acelera Venga va Oh sí, vamos a atropellar a este Oh, qué pena ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eso es una farola atómica Muy conocida desde Estados Unidos Pueden hacer que retroceda el autobús Sobre sí mismo Somos de servicios públicos Nos han mandado derribar estas farolas antiguas Para construir el modelo nuevo Por eso estamos haciendo un bien comunitario Derribando todo esto Es nuestro sagrado deber como ciudadanos de Liberty City Y también este coche que es muy feo Había que quitarlo de ahí Y este Porque su dueño no es lo suficientemente guapo Al final nos tiramos al agua Porque somos así de guay O no podemos No hay ni un solo barquito ni nada Madre mía Madre mía Este autobús tiene unos amortiguadores Modelos rusos Más policías Y esto sigue ahí Dando botes Y pasamos tranquilamente Como es que no quieren la cosa Y sigue botando Y sigue botando Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Y se choca contra eso Venga ya Ha pasado por todo lo de atrás Pero que aquí no puede Venga Acelera Venga, tú puedes Bus Ya se ha quedado estancado Ojalá A eso os quedáis Yo me peiro Bueno, yo pago mi ticket Y ala Que si ganas Me vayan a por Mike Y salimos los otros No No Me ha vendido mi conductor O estáis O estáis en este bus O no estáis Madre mía A ver quién es el primero que la diña Con los Con los apachs No he volado ni una vez con un helicóptero Al menos una en PC Al menos una en PC Yo puedo joder ¿Puedo joder? ¿Puedo joder? ¿Puedo joder? Hostias Qué complicado, ¿no? A ver Pues sí Bueno, no Tampoco está complicado No 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 Te he leído Te he leído La hélice Jajaja ¿Cómo de va esto? ¡Socorro! 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 Pero Tú si de... AAAAAAAH ¿Ya habías dicho que voy a caer antes? Joder, que graficazos tienen PCs de juego, madre mía, la ciudad se ve genial Joder, 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 joder Voy a por ti, pero tú sigues sin rotor? ¿Para qué? ¿Para qué dices? Madre mía ¿Cómo se volaba el testero? Pues con el ratón, dejándolo así para arriba, vas para adelante ¿No había más? ¿Te he dado? No Acabo de girarme con un avión y un camión así Madre mía Es más incontrolable Un helicóptero sin rotor Y vuela Y vuela Más malas peregrinas tenemos que estar haciendo una masacre Venga, espérate No hay una moto Voy a, voy a aterrizar y te subes conmigo, espera A ver, aterrizo y que alguien se monte conmigo Cuando llegue, vaya una moto Aterrizo ahí, como... Como quien no quiere la cosa, aterrizo aquí en la calle No hay una moto No hay una moto Me sigue la punta En general voy pillando el truco a esto Me he matido, me he muerto A ver si aparecerá a mi lado Venga, esto es la competición oficial de... No me pegues De lanzamiento de... Trampolín A ver quién cae en un ¿Quién es el guapo que cae en un? En un coche Oh dios mío Que puto vértigo Ya veis A la de tres Bueno gente, espera A la de tres, poneros un poco más atrás que si no os caís ya A la de tres Una, dos Y tres ¡Cabrooooon! Ah, hemos salido hablando Por eso... ¡Lol! ¿Qué coño ha pasado aquí? Que hay un montón de coches Hay que explotar estos coches Hay que explotarlos Sí o sí Hay que explotarlos, sí o sí Hay que explotarlos, sí o sí No, pero no En este juego si le tapas donde el depósito explotaba Sí, que no lo veo el depósito En ningún coche Sí ¡Oh! ¡En el motor! ¡Diversamente! ¡Ah! ¡No! ¡No! Se está ponando hasta los oído de la tía ¡No! 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 ¿Esto? A ver si vienen los bomberos ¡Napoli! 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 Va a petar El coche este va a petar ¿o no? ¡Hancha y salen las diversas! Entr yeah ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Tomar pu...